Se han concluido las evaluaciones y análisis correspondientes, así como todas las normas jurídicas necesarias, por lo que se considera que están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021, con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar.